en la actualidad prácticamente todas las empresas necesitan sus datos para estar trabajando a día de hoy todo está informatizado y vamos a estar guardando todos los datos de nuestra empresa normalmente en algún tipo de almacenamiento las empresas que mejor lo tienen normalmente cuentan con un espacio de almacenamiento compartido en red como pueda ser un servidor nas cuna o synology y mantienen todos sus datos centralizados en una única ubicación en algunos casos este es el punto final de estos datos y van a estar trabajando todos los usuarios sobre ellos por eso la mayoría de las empresas optan por ejemplo por hacer copias de seguridad de estos servidores nas directamente en discos duros externos normalmente estas copias de seguridad en discos duros externos se suelen hacer de forma manual o con algún tipo de programación pero normalmente también están conectadas al propio servidor nas también hay empresas que ni siquiera cuentan con un sistema de almacenamiento centralizado y que simplemente tienen toda su información en los ordenadores pero hoy os vamos a hablar de un caso práctico en el cual vamos a tener en cuenta que tenemos una empresa que tiene un servidor nas y que cuenta con almacenamiento de para copias de seguridad ubicado en discos duros externos conectados al propio servidor nas cuando tenemos este tipo de copia de seguridad pues probablemente lo que nos pasaría sería en caso de una infección de un crypto locker o algo similar seguramente se nos encriptaría el servidor nas y también se encriptaría la copia de seguridad externa en este caso pues tendríamos un fallo de seguridad y sin todas nuestras claves todos nuestros datos de facturación y todo eso va a ser muy difícil que nuestra empresa continúe realizando su actividad de forma normal en cloudea te proponemos una solución para esto que está al alcance de cualquiera tan sólo por 5 euros con 99 te ofrecemos la nube de cloudea la nube de cloudea es muy sencilla de instalar vas a poder encontrar diferentes vídeos en nuestra página web con la cual vas a poder aprender a instalarlo en qnap y en synology y también en ordenadores windows y vas a poder utilizar esta nube para programar desde tu propio servidor nas una copia de seguridad que se suba directamente a la nube y esté totalmente desconectada de tu almacenamiento local esto nos va a permitir que en caso de un incendio una inundación una rotura de hardware o incluso una infección por un virus tipo crypto locker tengamos la posibilidad de recuperar toda nuestra información y continuar en muy poco tiempo con nuestra actividad económica que seguramente es lo más importante que vamos a tener en nuestro día a día por eso os aconsejamos que utilicéis la nube de cloudea para cumplir con un sistema de copias de seguridad 3 2 1 un sistema de copias en el cual vas a tener tus datos guardados en el servidor nas una copia por ejemplo semanal en discos duros externos y por supuesto una copia que se puede hacer de forma diaria o incluso cada hora directamente a la nube de cloudea con esto vas a estar totalmente seguro y de una forma muy sencilla y muy rápida y además muy económica por 5 euros con 99 por terabyte al mes vas a poder disponer de la nube de cloudea y así salvar todo todos los datos de tu empresa